Los más influyentes 2024 Nominados Categoría Mejor Jefe de Entidad Autónoma de Santander Noora Cristina Flores Barrera, Gerente Empresa de Servicios Públicos de Santander Freddy Juan Isambrano Becerra, Gerente Piedecuestana de Servicios Públicos César Camilo Hernández Hernández, Gerente Empresa Pública de Alcantarillado de Santander Juan Carlos Reyes Nova, Director Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Miseta de Bucaramanga Sandra Paola León Díaz, Gerente Aguas de Barranca Bermeja Nominados Categoría Mejor Jefe de Entidad Autónoma de Santander Los más influyentes 2024 Categoría Mejor Jefe de Entidad Autónoma de Santander Categoría Mejor Jefe de Entidad Autónoma de Santander